Hola, bienvenido. Que estés compartiendo con nosotros este programa, que estés compartiendo conmigo este momento con Dios, significa que estás deseando acercarte a Dios. Por eso es muy importante que captures una promesa que Dios le hace a los que se acercan a Dios. Dios dice en la primera carta del apóstol San Juan, en la Biblia, dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. ¿Sabes qué significa eso? Que cuando vos te acercás a Dios en acciones como esta, tomarte un tiempo para compartir un momento con Dios, o leer la Biblia, o buscarlo antes de dormir y decir, Dios, yo quiero estar cerca tuyo, o empezar a descubrir un acercamiento con Dios. Todo lo que te va poniendo más cerca de las cosas espirituales generan un efecto o una reacción por parte de Dios, que es que Él mismo se acerca a vos. Hay una historia bíblica, muy conocida, que habla de la historia del hijo pródigo. Un hombre, un agricultor, que tenía dos hijos y uno de ellos, el menor, le pide que le entregue su herencia porque él quiere hacer su vida, sale, la malgasta, se queda en la indigencia total y cuando está pasando hambre, se acuerda y dice, en la casa de mi papá, la gente, hasta el más pobre de los que trabaja con mi papá, vive mejor. Entonces, viene a buscarlo y viene caminando sucio, harapiento, hambriento, desanimado, porque era como la última salida. Y me imagino que su caminar era cabizbajo y lento para ir a enfrentarse con el encontrarse con su papá, a quien había deshonrado. Y cuando Él está llegando y me imagino que había toda una maraña de pensamientos en su cabeza, el Padre lo ve, porque el Padre todos los días estaba en la puerta o tal vez en la tranquera de ese lugar, mirando a la distancia, mirando en los caminos a ver si se cumplía el sueño de ver volver a su hijo. Cuando Él lo distingue y ve que esa figura pequeña que se va acercando, llega un momento en que lo distingue y dice, ese es mi hijo, Él abre la tranquera y corre con todas sus fuerzas hasta encontrarse y lo abraza, y lo abraza, y lo abraza. Estoy seguro de que estaba lleno de lágrimas, Él y ese jovencito al sentir el amor del Padre, y ese abrazo que por tanto tiempo no había sentido, un encuentro increíble. Y entonces, a pesar de que Él esperaba ser recibido con una corrección o con una reprimenda, Dios lo recibió, o el Padre que representa a Dios lo recibió y le dio honores, le dio anillos, ropa nueva, calzado nuevo, y le hicieron una fiesta. ¿Sabes? Dios es así. Cuando alguien no está muy cerca de Dios y dice, voy a empezar a acercarme a Dios, Él va a correr a encontrarse contigo. Te ama tanto que no va a decir, pero ¿por qué hiciste esto, esto y esto, otro? Él va a correr porque dice, mi hijo está ahí y yo quiero estar cerca. Y te va a dar un abrazo, y te va a hacer sentir que te ama, y te va a hacer sentir que estás perdonado, y te va a dar fuerzas nuevas, y te va a entregar cosas que no tenías, te va a vestir de honra, te va a dar autoridad, te va a dar nuevos caminos, te va a abrir nuevas puertas de oportunidades. Tu vida pasará de ser una amargura a ser una fiesta, por el gesto de acercarte ahí. Y yo creo que cada vez cuando tomamos una decisión, cada vez que tomamos una decisión de acercarnos más, Él se acerca mucho más a nosotros, Él te va a sorprender. Te bendigo por estar compartiendo, utilizando tiempo tuyo para acercarte a Dios. Eso tendrá efecto. Cada decisión que tomes de acercamiento a Dios, generará efectos poderosos. Quiero avisarte que Dios viene corriendo para abrazarte, y darte una nueva vida. Que Dios te bendiga, y bendiga este día completo.